Quería que me comentes sobre los temas que se van a tratar en esta reunión mensual del foro de seguridad. Son varios, la mayoría de los temas son temas de seguridad, que es lo que nos corresponde al foro. Se van a tratar dentro de lo posible o lo que se pueda explicar, porque si no en alguno de los casos se hace en forma particular para que no haya ningún problema después, más adelante. ¿Cuáles son esas distintas temáticas que se van a abordar, que se van a tocar aquí en el día de hoy, Liliana? Mirá, buenas noches, gracias por estar. Normalmente surge de la reunión y de acuerdo a los asistentes que hay y a las opiniones y lo que ellos traigan. Por ahí suele pasar que hay algo competente a lo que ha pasado, se comienza a desarrollar por algo que ha pasado durante la semana o durante el mes. Y en el desarrollo, bueno, se trata y se ve, se trata de ver qué se puede hacer desde este espacio. Lo único que se hace, por supuesto, es enviar notas a los lugares correspondientes para tratar de buscar una solución. Así que en el momento se trata, por ahora no hay nada definido. No, no hay nada definido en absoluto, de acuerdo a la temática, lo que vayan planteando los asistentes y lo que se trata. Se lleva durante todo el mes, por ejemplo, nosotros hacemos el acta, se le invita a la gente que venga y tenemos los distintos temas, por ejemplo, lo que se trató la reunión anterior fueron, te digo alguno, buscar el apoyo de todas las fuerzas públicas para aunar criterios sobre el bien de la comunidad, reparaciones de los distintos móviles policiales, buscar la forma de que venga acá a asalto la DDI y la DDA, que lo tenemos hablado, pero no está concreto, pedido de más personal para las fuerzas policiales. Dentro de eso es lo que se está trabajando para ver cómo podemos hacer para que el pueblo tenga más seguridad que tiene. ¿No es cierto? Hay, por lo que nosotros tenemos conocimiento, hay ciudades de alrededor que tienen más problemas que nosotros. Bueno, vamos a esperar de aquí en más. ¿Querías agregar algo más? Sí, también lo que se hizo en la reunión anterior, que fue el cambio de día de reuniones que se venía haciendo el último miércoles, el tercer miércoles de cada mes, se pasó al tercer martes de cada mes, y bueno, y contamos con la asistencia de concejales, que bueno, trataremos la temática correspondiente. Bueno, así que la anterior reunión fue más que nada un tema policial, sobre reforzar el tema de las fuerzas policiales, los móviles y demás. ¿Ese tipo de solución para que tenga más seguridad la ciudad? Bueno, vamos a esperar a tratar las siguientes temáticas y a ver cómo el foro de seguridad lleva adelante la ciudad. Sí, cómo no. Muchas gracias por haber venido. ¡Gracias!